En las calles de Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania y la más cercana a Rusia, nada indicaría que sus ciudadanos se preparan para una guerra. Pero si suenan así las sirenas, están asignados a refugios como este, al que pocos extranjeros tienen acceso. Los sótanos dilapidados huelen a humedad y abandono. Fueron adaptados durante la Guerra Fría, en caso de que se desatara la Tercera Guerra Mundial. En cada cuadra hay refugios subterráneos como este, me explicó el jefe de seguridad de Kharkov. Podrían permanecer en estos lugares hasta 200 personas en periodos cortos, de entre 4 y 6 horas. El refugio no tiene baños, solo estos grifos. También vimos ropa, en caso de que la gente necesite calentar, un microondas y solo unas cuantas sillas. ¿Teme usted que el país tendrá que usar estos refugios pronto? Le pregunté, pero evadió contestarme. Solo dijo que están listos. Pero la gente ya no niega su preocupación y su rechazo al presidente ruso. Es muy peligroso. Un asesino, me dijo, consciente de que las tropas de Vladimir Putin se siguen acercando. ¡Gracias!